Bueno, esta es una presentación adjunta del teórico de clamidófilas, micoplasma y bordetela, porque en el primer parcial entran solamente infecciones respiratorias y las infecciones genitales causadas por clamidia trachomatis, micoplasma y ureaplasma corresponde a los seminarios post primer parcial. Como ustedes saben, clamidia trachomatis AC causa tracoma, clamidia trachomatis DK, infecciones genitales, conjuntivitis e infecciones respiratorias en neonatos por transmisión madre a hijo y clamidia trachomatis L1-L3, linfogranuloma veneno. Las infecciones por clamidia trachomatis 0 variedades DK constituyen una de las infecciones de transmisión sexual más prevalentes. A nivel mundial más de 100 millones de individuos por año adquieren este tipo de infección. La infección primaria en el hombre es la uretritis, también puede tener proctitis. En la mujer es la cervicitis que puede ir acompañada o no por uretritis y también puede haber falbar tolinitis y en ambos sexos conjuntivitis. Las complicaciones de las infecciones primarias las vamos a ver en el transcurso de este teórico. También clamidia trachomatis está relacionada a infecciones de transmisión madre a hijo. El recién nacido puede padecer de conjuntivitis y con el riesgo de neumonitis. Como ustedes saben, las infecciones producidas por clamidia son silenciosas y en la mujer la cervicitis puede ser asintomática. Debido al fenómeno de persistencia que clamidia desarrolla en ausencia de antimicrobianos, también induce una infección crónica por vía ascendente, conduciendo a las formas más severas que es la enfermedad inflamatoria pélvica que tiene como riesgo la infertilidad tuboobárica. Una infección inflamatoria pélvica es la infección que comprende úteros, trompas, de falopio y u ovarios y que puede progresar a órganos vecinos. Dos tercios de los pacientes con evidencia laparoscópica de enfermedad inflamatoria pélvica desconocen haber padecido este tipo de infección. Además de la cervicitis asintomática, la proporción de mujeres que desarrollan enfermedad inflamatoria pélvica es 4 cada 10 casos. Como dijimos, trae esta enfermedad riesgo de embarazo ectópico, infertilidad y dolor pélviano crónico. Existe mayor riesgo de infertilidad con el número e intensidad de los episodios de la enfermedad inflamatoria pélvica, llegando 10% después de un episodio, 30% después de dos episodios y más de 50%, tres o más episodios, aumentando el riesgo de infertilidad. Entonces, a pesar de ser asintomática en un número importante de los casos, la cervicitis es la manifestación clínica más frecuente de la infección por clamidia tracomatis decae en la mujer. El 70% de las mujeres infectadas no tienen síntomas, mientras que las restantes pueden tener evidencias poco específicas de una infección por clamidia. Puede ser un flujo genital, dolor abdominal o pélviano, sangrado y odisubia. En un 35% de los casos, la cervicitis es acompañada por disuria, que es indicativa de una lauretritis acompañante. Existen casos en donde la paciente consulta por la disuria sin signos de cervicitis. Cuando solo la uretra está comprometida en la infección, se manifiesta con piuria, disuria y con urocultivos a gérmenes comunes negativos. Esto ocurre en el 23% de los casos. Entonces, frente a síntomas de disuria con un sedimento de piuria, es decir, de presencia de piocitos, y un urocultivo negativo, se tiene que pensar en una uretritis por clamidia tracomatis deca. En el hombre, del 30 al 50% de las uretritis no gonocóxicas son producidas por clamidia tracomatis deca. Se debe tener en cuenta que el 50% son asintomáticos y el resto presenta disuria y una secreción uretral que es blanquecina o transparente, a diferencia de la secreción de la gonorrea que es más purulenta. Como clamidia da infecciones ascendentes, una de las complicaciones de las uretritis no tratadas en el hombre es la estenosis uretral, debido a las cicatrizaciones del tejido fibroso, como por el mecanismo que ya explicamos en micro 1. Puede ocurrir también que en los individuos con uretritis asintomática, el primer signo de la infección puede ser la epididimiditis o la epididimorquitis. La infección también puede alcanzar la ureta prostática y saltar, ya sea a la próstata o a la vejiga, causando los signos típicos de urgencia de orinar, disuria y nocturia de la prostatitis. Hay casos en que el paciente consulta por primera vez cuando tiene los signos y síntomas de prostatitis. En esta diapositiva vemos la secreción transparente que se puede observar en el caso de uretritis y también la escasa secreción en el caso de cervicitis. En la gestante, la infección durante el embarazo puede asociarse a una endometritis posparto. Los neonatos de madres infectadas pueden adquirir la infección durante el pasaje por el canal de parto por contacto con las secreciones cérvico-vaginales, es decir, es una infección perinatal. La conjuntivitis aguda con secreciones copiosas mucopurulentas es la infección más frecuente y ocurre entre los 2 y 25 días del nacimiento. Los signos pueden desaparecer espontáneamente y la enfermedad puede pasar desapercibida sin dejar secuelas. Sin embargo, existe el riesgo de neumonitis. La neumonitis no se desarrolla en forma temprana, generalmente lo hace durante el primer mes de vida, es decir, el neonato es dado de alta y luego vuelve con signos de neumonitis, que es la inflamación pulmonar limitada al intersticio. Se han descrito casos dentro de los 6 meses de vida. También puede ocurrir conjuntivitis, es decir, la infección conjuntival en adultos que tienen contactos con personas con infecciones genitales. Y aquí se observa la hiperemia unilateral y la descarga purulenta. Con respecto a la toma de las muestras para realizar el diagnóstico, se debe tener en cuenta que Clamidia tracomatis, como toda la familia Clamidaceae, es un patógeno intracelular. Por lo tanto, es importante la recuperación de las células epiteliales. En el caso de hisopados endocervicales, se debe introducir el hisopo en el endocervix y rotar antes de retirarlo. Recuerden que no se toman muestras en mujeres fértiles del fondo de vagina. El hisopado uretral en la mujer, también el hisopo debe insertarse un centímetro dentro de la uretra y ser rotado. En el hombre, el hisopo se introduce de 3 a 4 centímetros en la uretra anterior y también debe ser rotado. Se debe tener en cuenta que el individuo no debe orinar una hora antes de la toma de la muestra para no reducir la sensibilidad del diagnóstico por barrido de las células columnares infectadas. En el caso de conjuntivitis, tenemos que considerar el cepillado o hisopado del saco conjuntival. Y en estas muestras, tanto conjuntivales como cervicales, todo exudado debe ser removido antes de obtener las muestras. El diagnóstico puede ser realizado mediante el aislamiento de clamidia tracomatis por cultivo en líneas celulares, donde las líneas celulares son MACOI y ELA-299. La sensibilidad es del 70 al 80% con una especificidad del 100% si se usan anticuerpos específicos para la proteína monoclonal, es para la proteína MOMP que aumenta su identidad. Como no es accesible en todos los laboratorios, tenemos la red de laboratorios que encabeza el ANLIS o MALBRAN. ¿Cuándo se recomienda cultivo? Se recomienda cultivo en muestras de aspirados nasofaringios de neonatos, hisopados rectales de todos los pacientes, e hisopados vaginales solamente en niñas prepúberes con sospecha de abuso sexual. En este caso, la amplificación de ácidos nucleicos no es un método recomendado. Es decir, que las niñas prepúberes, la muestra es hisopados vaginales y el método diagnóstico es el cultivo. En el caso de, también podemos utilizar métodos de detección de antígenos, que también es un método directo, en donde el método más recomendado es la inmunofluorescencia directa. Se utilizan anticuerpos monoclonales marcados con fluorescina dirigidos hacia las regiones específicas de las proteínas MOMP para clamiratracomatis de K o antilipopolisacáridos. El método tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 100% siempre que se utilicen anticuerpos fluorescentes específicos. Y en esta diapositiva se observan las inclusiones citoplasmáticas de color verde dentro de las células. Si se utilizan métodos más inespecíficos para detectar clamidia, en general, como puede ser Lugol, que tiñe las inclusiones, o GEMSA, el método tiene menor especificidad porque siempre es detección de clamidia y no clamidia tracomatis de K. También está el enzimo inmunoensayo, que es semi-cuantitativo, y que puede utilizar anticuerpos policlonales o monoclonales contra antígenos del lipopolisacáridos debido a género específico. Aquí se detecta la presencia del género clamidia, pero no clamidia tracomatis. Pero obviamente que, como clamidia tracomatis, es la única especie que hasta ahora infecta al hombre, también es un método válido. Tiene una sensibilidad y una especificidad menor que la inmunofluorescencia. En cuanto a la detección de ácidos nucleicos, tiene mayor sensibilidad que el cultivo, pero es menos específica. Se pueden utilizar cebadores dirigidos contra el plásmido críptico, que es propio y único de clamidia tracomatis, pero no da las serovariedades, o cebadores contra regiones específicas, contra el GEM que codifica la proteína mu. En cuanto a los métodos serológicos, no son recomendados, ya que dijimos que esta infección puede ser muy frecuente en la mayoría de los individuos sexualmente activos, es silenciosa y entonces puede haber una detección de anticuerpos ya por infecciones pasadas y no se puede detectar un nuevo caso. No existe para clamidia tracomatis de K un método que sea eficiente para todo tipo de muestras. Por ejemplo, podemos utilizar la primer porción de orina para detectar la uretritis y en ese caso el método de elección es la detección de ácidos nucleicos. Igual que para el endocérvicos, o sea, las muestras endocervicales y para las muestras uretrales tomadas por secreción con hisopo. El cultivo es útil para detectar clamidia tracomatis de K en hisopados faringios y en hisopados rectales, en donde la detección de ácidos nucleicos es muy poco recomendable, está no aprobada. Cuando utilizamos la detección directa de antígenos, la inmunofluorescencia directa, como dijimos, es más recomendable que la ELISA. Aunque la ELISA es un método común que se puede utilizar en hombres asintomáticos, ya que me dice que están presentes o ausentes, clamidias, es semi-cuantitativa. Es decir, que esta diapositiva resume los métodos recomendados o los métodos de elección para cada una de las muestras. Esto es tomado de las recomendaciones hechas por el ANLIS, o sea, para el MANBRAN, para la elección de la muestra y la elección del método. Entonces, la red de laboratorios nacionales que encabeza el ANLIS en infecciones de transmisión sexual para clamidia tracomatis de K realiza. Inmunofluorescencia directa, que es el método de detección de antígenos de elección. Cultivo en monocapa de células MACOI, cuando es necesario realizar el cultivo, como dijimos, en el aspirado nasofaringeo, en hisopados rectales y en líneas prepúberes. El diagnóstico por PCR también va dirigido hacia el plasmidocríptico, que también lo nombramos. In-house significa que no existe un método comercial, que ellos pusieron a punto PCR. Y el diagnóstico por PCR en house, también dirigido hacia las zonas específicas del gen MOMP de clamidófila tracomatis de ECA. Es importante, en este caso, y lo realiza el Instituto Marbrandt, los estudios moleculares epidemiológicos, para saber realmente qué cero variedades son las circulantes en nuestro país, y cuáles están relacionadas a, ya sea las complicaciones, o también en el caso de sexo, hombre con hombre, hombre con mujer, etc. Para eso se utiliza la genotipificación, es decir, que no solamente detectamos clamidia tracomatis de ECA, sino la cero variedad circulante en la población. Y esto se puede realizar amplificando todo el gen MOMP por PCR, y luego digiriendo el amplicón con distintas enzimas de restricción o secuenciación de todo el gen, entre otros métodos de biología molecular que son muy variados. Un breve resumen de clamidia tracomatis L1-L3, que causa el infogranuloma venereo, que ya vimos en microbiología 1. Se transmite principalmente por contacto sexual, y generalmente con personas que cursan la enfermedad en forma asintomática. Especialmente es asintomático, recordemos, no solamente las infecciones en la mujer, sino también, tanto hombre como mujer, las infecciones rectales. La enfermedad sistémica presenta tres etapas. En la fase primaria puede aparecer una vesícula herpetiforme pequeña y poco dolorosa, a úlceras de bases induradas y bordes elevados. En el hombre, en la región del pene y en la mujer, puede aparecer en la vulva, en la mucosa vaginal y en el cérvex. Esta lesión primaria puede curar espontáneamente en varios días, y después de un periodo latente, el paciente evoluciona hacia la fase secundaria. Un porcentaje elevado de pacientes no evidencian las lesiones cutáneas en la fase primaria, y pasan directamente a la fase 2, que es cuando consultan por la infección. Como también se describió en microbiología 1, del sitio primario de inoculación de la infección, es decir, el epitelio de la mucosa, en clamidia, tracomatis L1 y L3, se disemina a los ganglios linfáticos. Y los primeros signos de la fase secundaria se manifiestan entre 10 y 30 días posteriores al contacto sexual. Y es cuando el paciente puede darse cuenta de la infección. La característica principal es la linfadenopatía supurativa, que involucra los ganglios de la región donde se inició la infección. O sea, acá se ve cómo se diseminan, y acá se encuentra un ganglio. En los ganglios se produce una masa inflamada en el interior del tejido, que va formando abscesos, los cuales pueden romperse y formar fístulas. Y eso se denominan bubones. Acá se observa uno. El bubón puede ser bilateral en el 40% de los casos. O sea, puede ser unilateral o bilateral. También puede haber síntomas de elefantiasis, como vemos en esta diapositiva, y síntomas generalizados como fiebre, escalofríos, cefaleas, mialgias, altralgias, y por supuesto acompañado por los bubones. Se debe tener en cuenta que si la infección primaria se presenta en la región anoreptal, la adenopatía se encuentra a nivel de los linfáticos, ilíacos y obturador. Por lo tanto, el paciente ni siquiera advierte, o sea, siente todo el malestar, pero no advierte la supuración del ganglio. Recientemente se ha evidenciado una recombinación entre, que es una forma de evolución de la especie, Clamidia tracomatis cerovariedad D y C, que son las que causan uretritis y cervicitis, con Clamidia tracomatis cerovariedad L2, dando lugar a una cerovariedad hipervirulenta que causa proctitis con hemorragia severa. Esta recombinación y la emergencia de esta variante es a nivel mundial. La fase terciaria se caracteriza por cambios fibróticos y anormalidades del drenaje linfático, dando alteraciones funcionales. Las complicaciones se observan en un porcentaje muy bajo de los casos y consiste en fibrosis propio de las características de Clamidia tracomatis y este drenaje linfático anormal en pacientes que sufren la fase tardía de la enfermedad, siendo esto más frecuente en el sexo masculino. En el caso de neonatos de madres infectadas, también hay una transmisión de Clamidia tracomatis L1-L3 cuando el neonato pasa por el canal de parto o el feto pasa por el canal de parto y el niño puede sufrir una conjuntivitis oculoganglionar, que esto es enrojecimiento, sensibilidad e inflamación ocular con posibles úlceras en la córnea. A diferencia de la causada por Clamidia tracomatis DK, este tipo de conjuntivitis se caracteriza también por las linfoadenopastías submaxilares, cervicales y periarticulares, auriculares, perdón, como se observa en esta diapositiva. El diagnóstico se realiza sobre muestras de la secreción purulenta del bubón o ganglio infectado o también puede haber una punción, aspiración del mismo si es que no está abierto. También se hacen en hisopados rectales o biopsias de muestras del tracto gastrointestinal de bajo asistido por anoscopía. Generalmente se realizan cultivos celulares. También se realizan detección de ácidos nucleicos mediante PCR del gen, de la región del gen mom, de todo el gen mom, que se amplifica todo y se hace secuenciación total del mismo. O sea, no hay una región específica que uno pueda demostrar simplemente por amplificación por PCR. El diagnóstico puede ser generalmente clínico y en este caso sí existen pruebas serológicas como la inmunofluorescencia indirecta con títulos de anticuerpos 1 en 128 o 1 en 2000 y la serología es útil para apoyar el diagnóstico de infecciones inguinales, pero no rectales. O sea, rectales, tenemos que hacer el hisopado rectal o biopsias de muestra del tracto gastrointestinal bajo asistido por anoscopía. Bueno, ahora vamos a comenzar con las especies de micoplasma que causan infecciones genitales. Micoplasma genitalium es un patógeno primario. Es uno de los agentes etiológicos de uretritis no gonocóxica y dentro de los hombres sintomáticos causa el 15 al 35 por ciento de las uretritis no gonocóxicas causadas por clamidia trachomatis deca. También está asociado a la balanitis o postitis, que es la inflamación del prepucio. Generalmente, la cervicitis es asintomática como la infección anal. Se debe considerar, lo antedicho, en caso de las búsquedas de las parejas sexuales del paciente que va a la consulta. O sea, sus pacientes, sus parejas sexuales pueden tener o cervicitis o infección anal asintomática. En mujeres con signos y síntomas de cervicitis, el 70 por ciento de las no causadas por miseria gonorrea o por clamidia trachomatis deca se deben a micoplasma genitalium. Las mujeres infectadas poseen dos veces mayor riesgo de sufrir enfermedad inflamatoria pélvica con la consecuencia de infertilidad. También puede causar, al igual que clamidia trachomatis deca, uretritis en la mujer. Tanto las infecciones por micoplasma genitalium también han sido relacionadas a nacimientos prematuros y abortos, como ocurre con el resto de los molecutes y lo vamos a ver en el caso de ureaplasma. En el caso de micoplasma genitalium, el diagnóstico se realiza exclusivamente por la detección de ácido nucleico, no se realiza cultivo ni serología. Y la PCR amplifica regiones de la adecina, ustedes recuerdan que micoplasma tenía la organela o TIP en cuyo extremo más externo se encuentra la adecina, o PCR en tiempo real dirigido al gen que codifica los LARN ribosomal 16S. En la actualidad existe un equipo comercial de PCR en tiempo real que es una multiplex, o sea que detecta todos los agentes en una sola reacción. Clamidia trachomatis deca, Neisegia gonorreae, micoplasma genitalium, micoplasma hominis y también ureaplasma, ureaplasma parvum y urea lítico. Bueno, micoplasma hominis, como ustedes saben, es un comensal que se aísla de la microbiota del tracto urogenital en el 20% de los hombres y en el 40% de las mujeres sexualmente activos. Como potencial patógeno, ya que es florendógena, forma parte del complejo bacteriano que ocasiona vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana no es una enfermedad de transmisión sexual, pero como está en el programa, en algún lado hay que explicarla. La vaginosis bacteriana, también conocida por infección provocada por el complejo GAM, que es GAM, Merela, Anaerobios y Micoplasma, en donde el micoplasma o el molecule principalmente asociado a vaginosis bacteriana es micoplasma hominis. La vaginosis bacteriana se caracteriza por la desaparición de la flora normal del exudado vaginal, que está formado principalmente por lactobacillus, aunque en menor proporción también está GAM, Merela vaginalis, bacterias anaerobias y los molecule como Micoplasma hominis y uraplasma SP. En la vaginosis bacteriana, el flujo vaginal cambia de aspecto, es blanco, grisáceo, con presencia de pequeñas burbujas y con un fuerte olor a pescado, por las putresinas que se liberan en la infección. En muchos pacientes, muchas mujeres, el olor de la descarga es la causa de la consulta, porque el flujo puede ser muy leve. Entre mujeres asintomáticas, existen mujeres asintomáticas, y en el hombre se puede aislar principalmente Garnerella vaginalis en la uretra, pero tal hallazgo no requiere tratamiento porque no es una enfermedad de transmisión sexual. El principal agente que causa la vaginosis bacteriana es Garnerella vaginalis, que es un vacilo que posee una membrana externa, sin embargo, su pared, o sea, su envoltura, tiene una arquitectura de gram positivo. O sea, tiene una membrana externa como los gram negativos, pero tiene una arquitectura semejante a los gram positivos. Y dependiendo de la fase de desarrollo, se puede observar como gram positivo o gram negativo. Por lo tanto, se define como gram lábil. ¿Por qué se produce la vaginosis bacteriana? Existen dos hipótesis. Las cepas de Garnerella vaginalis relacionadas a las vaginosis bacterianas son diferentes a las encontradas en ausencia de vaginosis bacteriana. O las cepas de Garnerella vaginalis relacionadas a vaginosis bacteriana estarían presentes en muy baja cantidad dentro de la flora normal del exudado vaginal y los factores predisponentes inducen su selección. Los factores predisponentes pueden ser factores hormonales, uso de antisépticos en la higiene vaginal, uso de espermicidas, etc. La presencia o expresión de determinados genes de Garnerella vaginalis aumenta su adhesión a la superficie de la mucosa vaginal y establece una competición con los lactobacillus SP que forman parte de la flora normal, desplazándolo totalmente del nicho. Es decir, que Garnerella vaginalis se establece como colonizante primario, induciendo principalmente la mayor cantidad de especies anerobias y de micoplasma hominis para desarrollar biopelículas mixtas. Existen evidencias que estas biopelículas polimicrobianas que Garnerella vaginalis forma pueden ascender y alcanzar el endometrio y el epitelio de las trompas de falopio, como veremos. En la figura A vemos una tensión de Garn típica de una vaginosis bacteriana en donde se observan las células epiteliales, ausencia de polimorfonucleares que sí acompaña la vaginitis y un caminito que forma Garnerella vaginalis alrededor de las células y también las células están tachonadas por la misma bacteria. Obviamente que las bacterias anerobias y micoplasma neominis no se pueden observar en un exudado vaginal mediante esta coloración. Estas células tan características se denominan células guías o clusens. Y en la parte B observamos un exudado vaginal teñido con coloración de Garn de un flujo normal donde predominan los lactobacilos y las células epiteliales y los lactobacilos, como ustedes saben, son vacilos Garn positivos. ¿Por qué nombramos a micoplasma ominis en la vaginosis bacteriana cuando el principal patógeno es Garnerella vaginalis y contra la cual va dirigida el tratamiento? Porque la colonización por micoplasma ominis en la vaginosis bacteriana alcanza recuentos de hasta 10.000 veces mayor que las mujeres sin vaginosis bacteriana. Y algunos autores consideran que después de las 24 semanas de gestación la colonización por micoplasma ominis constituye un factor de riesgo de el parto prematuro como vamos a ver en otros molicutes que es julioplasma. Es probable que micoplasma ominis encuentre las condiciones adecuadas para su crecimiento en el medio creado por otras bacterias, en las biopelículas mixtas que es donde comparte su existencia con Garnerella y bacterias anaerobias y que cuando Garnerella sea erradicada, él también lo sea. En consecuencia, es difícil saber si es un patógeno per se o si es un cofactor de la vaginosis bacteriana o simplemente un acompañante. El diagnóstico de micoplasma ominis en el caso de vaginosis bacteriana se realiza a través del cultivo cuantitativo. Micoplasma ominis utiliza la arginina, por lo tanto, en el medio de cultivo de micoplasmas se agrega arginina y un colorante que permita ver la utilización de la misma. Como todo micoplasma o molicutes, las colonias no son vistas a simple vistas y se tienen que ver, son las típicas de huevo frito, y se tienen que ver con microscopios de 20 por a 60 por. Lo importante es el recuento. Se considera un cultivo positivo cuando el recuento de colonias es mayor de 10 a la 3 a 10 a la 4 unidades cambiadoras de color por mililitro o unidades formadoras de colonia, que es lo mismo. Este molicute desarrolla más rápidamente que micoplasma neumonial, que dijimos que podía tardar hasta 4 semanas. Micoplasma ominis desarrolla en 5 días, pero es de crecimiento más lento que un plasma que desarrolla antes. O sea, en el caso de una vaginosis bacteriana, micoplasma ominis tiene que diagnosticarse mediante un tipo cuantitativo y solamente se considera positivo cuando el recuento de colonias es mayor de 10 a la 3 a 10 a la 4 unidades formadoras de colonias. En cuanto a los otros molicutes que forman parte de la microbiota genitourinaria, encontramos a ureaplasma urealiticum y ureaplasma parvum. En una época, estas dos especies habían sido caracterizadas como únicas, como una sola. Y en este momento se sabe que son dos, pero presentan la misma patología. Colonizan el tracto genitourinario de aproximadamente el 60% de las mujeres y la uretra del 5 al 20% de los hombres sexualmente activos asintomáticos. O sea, que son patógenos oportunistas. En muchas bibliografías antiguas decían que también podían ser agentes de uretritis no gonocóxica. La frecuencia con la cual causan esta patología es muy, muy baja o inexistente. Realmente causan uretritis y prostatitis crónica. También la asociación entre los ureoplasmas y la cerviticitis no está clara. También pueden ser molicutes que forman parte de la vaginosis bacteriana, aunque el número en que se encuentran es significativamente menor que micoplasma óminis, por lo tanto le vamos a dar el crédito a micoplasma óminis. Ureaplasmas, urealiticum y parvum, son agentes etiológicos de infecciones urinarias. Ellos, como su nombre lo indica, codifican una ureasa que también interviene en la producción de cálculos urinarios. Como vamos a ver, ureaplasma SPP se asocia a una serie de condiciones que pueden afectar a la mujer embarazada, al feto en general y al neonato. La corioamnioitis es una infección de las membranas y el corion de la placenta que se adquiere generalmente por vía ascendente en el marco de las rupturas prematuras de membranas. Sin embargo, puede desarrollarse con membranas intactas, siendo este hecho más frecuente en el caso de las infecciones por molecutes genitales, porque ustedes saben que los molecutes son las bacterias de vida libre más pequeñas. La corioamnioitis subclínica es el eje de la patología materno-infantil y se asocia a aborto y a complicaciones fetales y neonatales como parto pretérmino, displasia broncopulmonar y lesiones en el sistema nervioso central. Se debe aclarar que el parto prematuro que ocurre en la semana 30 o menos de la gestación presenta una asociación directa con la infección, mientras que el parto pretérmino, espontáneo, que ocurre entre las semanas 34 a 36 de gestación usualmente ocurre sin asociación con la infección. Dentro de los molecutes, urioplasma SPP fue identificado en el 22 al 28 por ciento de las pacientes con corioamnioitis, mientras que micoplasma ominis, que también hay que buscarlo, y o todo el complejo GAM en solo 2 a 4 por ciento de los casos. Es decir que esta patología está principalmente dada por los urioplasmas. Se ha demostrado clínica y experimentalmente que urioplasma SPP puede invadir el saco admiótico desde la vagina, es decir, por vía ascendente, e inducir en las membranas una respuesta inflamatoria mediada por citoquinas que da lugar al parto prematuro y a las demás complicaciones. Esta diapositiva muestra la cascada inflamatoria inducida por las infección, por la infección intrauterina por urioplasma, urialíticum y urioplasma SPP. Entonces, se produce el ascenso de estas molicutes hacia el útero y se desarrolla una infección intrauterina subclínica. En ese momento se puede observar en el líquido amniótico un aumento de polimorfos nucleares interleuquina 1 beta, TNF alfa, interleuquina 6, que trae como aparejado el aumento de prostraglandina y de metanoproteasa. Las mismas aumentan las contracciones uterinas y dilatación cervical y disminuyen la resistencia de membranas. Por lo tanto, se produce ruptura prematura de membranas e inicio del parto preterno. En cuanto al feto, podemos observar un aumento principalmente de interleuquina 1 beta pulmonar, TNF alfa, interleuquina 8, 6, 11 y otros mediadores, que traen una interrupción de la aceptación alveolar y del desarrollo capilar y apoptosis de las células alveolares tipo T2. Esto trae un aumento de microfibroblastos, colágeno y elastina, conduciendo a la fibrosis extensa del pulmón del feto. Y es la causa de la displasia pulmonar. La displasia pulmonar es ese síndrome que dicen, en el neonato tiene pulmones poco desarrollados y requiere de la asistencia mecánica hasta que pueda desarrollar la respiración por sí mismo. También puede haber un aumento de la reacción inflamatoria, tanto en la sangre fetal como en el sistema nervioso central, donde se observan aumentos de interleuquina 1 beta, TNF alfa, interleuquina 6. Esto va a condicionar una inflamación del sistema nervioso central y activación de la microglía. Puede haber lesiones neuronales, las cuales incluyen hemorragia intraventricular y lesiones de la sustancia blanca. Y pueden causar parálisis central y otras alternaciones neurológicas. Es decir, que todas las patologías causadas en el feto y en el neonato por ureaplasma, SPP, se deben a la reacción inflamatoria. No es que ureaplasma está relacionado con la neumonía del recién nacido, ni con meningitis. Eso fue, eran bibliografías anteriores y existen muchos bacteriólogos que dedicaron toda su vida a tratar de aislar ureaplasma de líquido cefalorrequidio del neonato y nunca lo lograron porque no causa meningitis. Bien. El diagnóstico de ureaplasma ureaplasma para parvum se realiza generalmente por cultivo. Como estas bacterias codifican una ureasa, el medio sólido, que es el ágar A8, contiene urea y un colorante que cambia de color con el pH, indicando la hidrólisis que permite la identificación de las colonias de ureaplasma. Bueno, es el molicute que crece más rápidamente porque sus colonias son visibles a los dos o tres días de incubación. Por supuesto que dan colonias muy pequeñas que necesitan ser observadas al microscopio, ver con 20 por o 60 por. Y los cultivos también se realizan en forma cuantitativa. Tanto micoplasma hominis como ureaplasma, que también pueden estar formando parte de la flora endógena, el diagnóstico es por cultivos cuantitativos. Un cultivo es positivo cuando presenta más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias. También se puede realizar, en este caso, la detección de ácidos nucleicos en el líquido amniótico. Tanto PCR como PCR en tiempo real van dirigidas al gen que codifica el ARN ribosomal 16S o a regiones de la ureasa o al gen que codifica un antígeno que es típico y solamente se encuentra en los ureaplasma. Entonces, la coriognitis, que es la causa de los trastornos obstétricos causados por los molecutes, se realiza el diagnóstico mediante cultivos cuantitativos del principal agente que es el ureaplasma. Pero también estudian micoplasma hominis, ya que el 4 de 2 al 4% de los casos puede ser debido a este micoplasma hominis o al complejo GAN. Tanto el complejo GAN como micoplasma hominis, como ureaplasma urealítico y ureaplasma parvul pueden dar endometriosis postparto en la gestante. Este cuadro muestra las principales patologías causadas por cada uno de los molecutes que hemos visto. Entonces, micoplasma genitalium, uretritis no gonocóxica, balanitis o postitis, cervicitis, puede causar enfermedad inflamatoria pérvica y podría esta estar relacionada a la infertilidad. Micoplasma hominis, principalmente asociado a la vaginosis bacteriana y va a causar enfermedad inflamatoria pérvica en cuanto asciendan las películas polimicrobianas que forman con Gardelera y bacterias aneuródeas. Este, infecciones urinarias es muy, muy poco frecuente y también es poco frecuente en la corioamioitis que trae los trastornos materno, madre, feto. Sí causa artritis como todos los micoplasmas. Ureaplasma más que todo se relaciona a infecciones urinarias, cálculos urinarios y principalmente A es una bacteria con riesgo obstétrico ya que es el principal agente de la corioamioitis relacionadas a molicutes. Y también trae artritis. Creo que con este cuadro queda más claro la frecuencia de aislamiento de cada patología. Obviamente que no se excluye ninguno de ellos en las distintas patologías, pero ureaplasma no está relacionado realmente con las uretritis gonocóxica como está relacionado micoplasma genital. Muchas gracias. Cualquier consulta pueden hacerlo a mi mail. Muchas gracias.